Y mucha atención, ¿ustedes saben cuáles son los riesgos de no vacunar a los menores? ¿Qué pasa si usted no le aplica todo el esquema completo? Pues precisamente la Secretaría de Salud respondió varias preguntas sobre vacunación. Se los presentamos. La vacunación desde los primeros meses de vida previene enfermedades, discapacidades y defunciones. ¿Por qué es importante tener el esquema de vacunación completo? Tenemos que ser conscientes de que hay enfermedades de las que ya no estábamos preocupados. Estábamos hablando de la erradicación del polio y nuevamente vuelve a haber alarmas de polio. Entonces, mientras esas enfermedades no se erradiquen y haya personas que están presentándolas y sean otras partes del mundo, eso puede llegar a nosotros en cualquier momento. Las vacunas se obtienen inactivando el microorganismo que causa la enfermedad para que cuando se aplique el cuerpo produzca defensas. Por eso es de vital importancia tener al día el esquema y evitar graves consecuencias. Las personas que nunca han visto unas secuelas de una enfermedad por polio o no han visto, por ejemplo, las secuelas de una rubeola congénita, que es la infección que se produce en el bebé o las secuelas de la infección en el bebé cuando está la madre embarazada y tiene una rubeola, causan sordera, causan malformaciones, inclusive abortos. Una de las razones por las que no se completan los esquemas de vacunas en los niños son la creencia de los efectos secundarios que éstas puedan llegar a tener. Para consultar los puntos de vacunación puede acceder a la página www.saludcapital.gob.com. Y por supuesto la Secretaría de Salud también le hace un llamado a las personas que tienen dudas sobre COVID-19, también en viruela del mono e incluso otras enfermedades transmisibles. Es por eso que usted puede encontrar información en la página de esta entidad de la Secretaría de Salud o también habilitaron una línea para que las personas resuelvan sus dudas. Es la información que registramos desde la localidad Antonio Nariño, Cristian León, Noticias Capital.